Hoy en día la cirugía de retina ha dado un gran avance en los últimos años gracias a la tecnología. Nos permite haber reducido el tiempo de la cirugía en forma muy importante. Realizar cirugías sin puntos, la tecnología y la visualización de esta patología nos ha ayudado enormemente a nosotros, a los pacientes, a poder resolver problemas de los más variados, como los que encontramos en los pacientes diabéticos, pacientes miopes altos, desprendimiento de retina, cirugías maculares. Y eso nos lleva a una estadística en recuperación que ha saltado enormemente con respecto a los últimos 10 años. La incorporación laboral de los pacientes es mucho más rápida. Son cirugías con anestesia local, ambulatoria. Desde hace tiempo contamos con un microscopio que está considerado uno de los mejores del mundo para poder realizar esta cirugía, que es un microscopio CARSICE, Lumera-I, que permite una visualización casi perfecta de lo que es la retina. Y al cirujano le brinda una seguridad mucho mayor por la fidelidad de la imagen. A su vez también involucramos tecnología nueva, como es precisamente para la cirugía de retina, equipos de alta prestación para realizarla, como es el equipo COSTELLATION. Y últimamente adquirimos una cámara específicamente para filmar este tipo de cirugías con HD y alta fidelidad. Eso nos permite poder documentar la patología, filmar todas nuestras cirugías, un documento que tenemos y presentar en congresos nacionales o internacionales. Eso nos permitió, todos estos avances, poder llegar al punto que estamos hoy de poder presentar este tipo de cirugías en vivo, online, que se va a desarrollar prontamente en el Instituto. Este evento es un evento único en Argentina y probablemente sea único en Latinoamérica, donde en dos quirófanos en simultáneo, ocho médicos y ocho cirugías de retina van a ser visualizadas online para Argentina y para todo el mundo. Vamos a ver pacientes diabéticos, desprendimientos de retina, cirugías de mácula, cirugías con hemorragias intraoculares, diversos casos que a diario nosotros los cirujanos nos encontramos en la práctica quirúrgica para solucionar los problemas delicados, que son los problemas de retina. ¡Gracias!